Tú te vas a encargar de solucionar este problema que estaban hablando de Maite. Encontrar el cuerpo de su hija. ¿Cómo te has tomado todo este revuelo con el personaje de Trinidad? Con mucha humildad, con mucho humor y muy contenta y agradecida de los comentarios de la gente, que les gusta la teleserie, que les gusta el trabajo de los compañeros, que les gusta mi trabajo. ¿Eres de las que están en redes sociales viendo los comentarios? Cuando veo el capítulo, cuando logro ver los capítulos de la teleserie completa, al final me pego una pasadita por Twitter y ahí leo varios comentarios. ¿Y de contestar también? Últimamente, antes no lo hacías, pero ahora les pongo el corazón. Porque no podés contestar, ¿cachai? Y a harta gente, pero por lo menos te leí. ¿Y de los comentarios cuáles son los que más te han llamado las redes sociales en general? Es que no, que me comparan con el personaje que hizo la Karola Reguí, con Nise, o sea, con Nise, con... No sé si era el peor lapado por el pato, en dónde está Lisa. Como que buscan... La gente busca referentes, ¿cachai? Te asocia a... O eres como... Tú y Álvaro son como los de... No sé si Orange is the new black o los... ¿Cachai? La gente tiene que buscar parecido, pero... No, puros bonitos comentarios. ¿Y pensaste que se iba a generar este fenómeno con el personaje? No. ¿Nada? No. Ni siquiera... Porque a medida que van pasando los capítulos, tú ibas viendo más o menos la forma que iba a tomar el personaje. O sea, yo sabía, o sea, porque soy la actriz que interpreto a Trinidad, pero nunca me imaginé que iba a acusar como lo que provocó en mi público que lo está viendo. Además me lo imaginé. ¿Y en quién te inspiraste o en quién te estás inspirando para ser este personaje? En varias personas. En serio, hablando... Conozco muchas trinidades en mi vida. O sea, no que piensen tan directamente como piensa ella, pero conozco muchas trinidades. Y obviamente uno como actor está leyendo, está ahí mirando series diferentes o cosas que te gusten. ¿Y personajes como de afuera? ¿Y como de alguna serie? ¿Te hayas visto? ¿Te hayas tomado algo para...? Lo vi por segunda vez, no la vi entera porque vi sus escenas del comienzo hasta el final de nuevo, de Breaking Bad, Skyler, que es la protagonista, que es la mujer del protagonista. Que es un poco, en el fondo lo mismo, una mujer que se entera que su marido vende droga y ella pasa a ser su mano derecha y a la vez su peor enemigo. Es un poco lo que está pasando ahora con Benjamín y Trinidad. ¿Esa sería como tu referente, digamos, a nivel ficticio? Sí. ¿Sí? Sí. No sé si te enteraste, pero hay una tienda que se llama Migura. Sí, me llamaron hoy día para decirme. Dicieron una polera. Sí, me llamaron. Encontré. Genial. La queremos. Todos queremos la bolera. Porque la mayoría de los estampados son como de igual de personas. O sea, yo dije, está Bielsa, está Bielsa, está la Miriam Hernández, está la Trinidad. Está la Sarita Miriam, fecha de fuera de control. Entonces ahora que tú tengas tu propia polera como humana. O sea, me decían, dije que me puedo morir tranquila, imagínate, tengo una polera. Sí, yo sí te la voy a tener que enviar. Me iban a mandar cinco regalos para mi casa, eso me dijeron. ¡Aquí tú! Así que vamos a revertir las poleras de Trinidad. No, bacán. Ya, y sin obviamente pedirte spoiler ni nada, ¿qué podemos esperar de Trinidad en los próximos capítulos? Todo. Es que una persona que es capaz de descuartizar un cuerpo tan fríamente y tan calculadora y... ¿Qué más se puede esperar de ella después de esto? Va a ser más mala. Lo único que te digo es que Trinidad es capaz de hacer todo por proteger a su familia. Todo. Y el prestigio familiar. Todo. 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 ¡Gracias!